Bueno, mirá, el tema, por suerte, después de mucha espera, mucha ansiedad, estoy en condiciones de decir que, bueno, se aprobó la resolución, el Ministro Traeca ya afirmó, la tengo en mi poder, que para los trabajadores del despedido de Guilford, ya para el mes que viene van a estar en condiciones de estar cobrando el Programa Nacional de Transformación Productiva, que eso implica que desde el subsidio que es por desempleo de 3.750 pesos, ahora se amplía a 10.000 pesos para el próximo cobro, que te digo que es el próximo cobro porque en estos días, quiero darte la información para que la gente pueda estar tranquila que ya está resuelto esto, y en estos días se va a ver cómo se implementa para que lo puedan cobrar lo antes posible, que seguramente va a ser con el cobro del mes que viene, el próximo mes, ahora están cobrando, en estos días están cobrando, algunos ya están cobrando y otros, según como se hayan ido anotando, son los días que van cobrando. Pero bueno, ya está confirmado que lo tienen, o sea, a partir del próximo mes lo estarían cobrando. Además, tienen la asignación por hijo como corresponde, y también nuevamente la obra social. Eso es un paso adelante que se ha logrado, que se ha dado, que no llevó tiempo, pero bueno, por lo menos lo que quería era de la manera más rápida y más eficiente que pudieran tener plata en su bolsillo hasta que puedan reencontrar, reubicarse laboralmente, que creo que la mayoría seguramente va a ser a través de Nicotex, la empresa de que está haciendo todos los trámites para poder ubicarse donde estaba Guilford. ¿Hay avances para la llegada de Nicotex? Bueno, mirá, yo he estado hablando con Acosta, y bueno, según lo que manifiesta, sigue teniendo todas las intenciones, se avanzó en lo que es, se tiene ya un convenio firmado con la empresa de energía, con EDEN, está avanzando con lo que es gas, pero al haber cortado tienen que hacer una adaptación, modificación, mejor dicho, de nuevas reglamentaciones para que eso esté funcionando. Desde la provincia de Buenos Aires, a través de lo que se llama el Fogaba, también se está tratando de gestionar alguna ayuda como para que pueda ir destrabando estas cosas, y fundamentalmente garantía para ver en lo que hace falta para algún tipo de crédito, para inversiones que tenga que hacer en cuanto a lo que es el gas, o lo que le haga falta. Acosta me ha manifestado que tiene todas las intenciones, largar lo antes que pueda, comenzar con la producción lo antes que pueda, y bueno, y además tiene un proyecto como para, de ampliación a lo que es acá Mercedes, así que eso también es algo muy interesante, y esperemos que se pueda resolver en el menor tiempo posible. Desde este ministerio y desde toda la provincia, obviamente se le va a dar todo el apoyo que sea necesario para que sea lo antes posible y destrabar cualquier tema que tenga, que le suscite algún problema.